Acá estamos con Rubén Ananeda, capitán de Juventud de Ponte Alto. Buenas tardes, primero que todo. Bueno, doy un resultado que fue este partido contra Ovalle, donde jugaban con uno más en cancha. ¿Por dónde pasó este resultado? Buenas noches. Bueno, que nada. Buenas tardes, buenas noches. Yo creo que pasó más por el tema del nervio, nerviosismo. Quisimos salir jugando, tocar, se lo dio. A veces ellos lo atacaban de contragolpe, tienen muy buenos delanteros, nada que decir. Sí, tuvimos poco menos de suerte que ellos, que finiquitos. Pero vamos a seguir dando y a pelear el próximo partido como sea. ¿Cómo describiría la campaña hasta el momento de Juventud de Ponte Alto? ¿Y para qué juega? Bueno, primero que nada, la campaña que hemos hecho no ha sido mala, tampoco buena. Pero para eso entrenamos día a día, para salir de esto. Y salir a luchar cada partido y tratar de quedarnos con los tres puntos. Y queríamos demostrarle a la gente que para qué estamos ellos. ¿Buscar el ascenso? Sí, el ascenso es el primer objetivo de nosotros. Nosotros es clasificar a Liguilla, pero para eso vamos partido a partido. Seguir dando y sé que podemos seguir luchando. Volviendo un poco al partido, se ve un partido peleado, difícil. Están con un jugador más en cancha, buscaron por todos lados posibles. Pero no se les dio una constante que se les da, también no solamente en el campeonato, ¿no? Bueno, sí, estos partidos son así, con rivales así, que se pelea desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Pero tuvimos menos suerte que ellos. Ellos dos llegaron y concretaron los otros varias llegadas, pero no se los pudo dar el resultado. Pero vamos a seguir tratando de jugar partido a partido y tratar de llegar con los tres puntos para clasificar a Liguilla. Bueno, para no quitarte más tiempo, algún saludo que le quiere dejar a algún familiar, amigo, polola. Dejamos las cámaras abiertas, perdona, de pasión de hincha. Primero que nada, darle las gracias a la gente que los ha venido a apoyar siempre, que los va a apoyar a todos lados. Que siempre están con nosotros, a mi familia, a mi madre que siempre está conmigo. Y a toda la gente de Puente Alto que los va a seguir apoyando y siempre está con nosotros. Y a todos mis amigos que siempre me han apoyado en todo y están ahí conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.